Los insectos despiertan. Las hermanas serpientes destruirán el templo de Gingshen. ¡Eh! ¿Qué es este lugar? ¡Blanca! Desde que llegué a esta ciudad, cada minuto mi vida ha corrido peligro. ¡Súbelo! Azura, el reino del diablo. ¡No puedes reencarnar! ¡Y terminaste aquí! ¡A la fuerza de tu obsesión! ¡Corre! No importa cómo sea esta ciudad, debo salir de ella. Debo encontrar a mi hermana. ¡No! ¿Entonces está conectado contigo? También deberías liberarte. Si me hago fuerte, yo misma mataré a Fakai. Blanca, solo puedo confiar en mí misma. ¡Ven! ¡Ven! Continúa. Blanca... Terecho ¡Tenemos visitas!